A mi chata le gusta bailar sangoloteadito, compadre, sangoloteadito, compadre, sangoloteadito Es por eso que yo trajudo dado mojado, su vestidito, compadre, su vestidito Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Véngase mi reino, véngase, véngase ¡Aguantelo, aguantelo! A la vez que la saco, vela, perro se te raspa a tu pared Perro se te raspa a tu pared Digo un dinero nuevo